buenas a todos mi nombre es manuel fortuin y hoy os traigo un nuevo vídeo del ormus de 2 vamos a jugar y vamos a seguir el modo historia y vamos a jugar a el cruce que es el siguiente nivel vamos a jugar intentar conseguir los cinco cráneos pulsamos espacio esas fisuras no dejan de aparecer da igual cuantas más fisuras más poder tendremos juntos podemos barrer a esos orcos y luego que nos casamos y formamos un pequeño ejército de bebés mago antes te arranco el corazón palpitante del pecho si me lo dicen mucho bueno no sé bien bien lo que es la fisura si es de donde salen ellos o hacia donde quieren ir lo que está claro es que aquí nos van a aparecer por dos puntos van a aparecer por abajo y tardan por este punto de aquí y por aquí arriba donde querrán ir hacia este punto para escapar aquí tenemos una tampa en el techo y aquí otra o sea son dos puntos que tenemos que controlar un punto alto y un punto bajo bueno comenzarán a parecernos por la parte de abajo pulsamos ve y vemos que tenemos un nuevo hueco donde colocar una trampa arma o lo que queramos como tenemos todo seleccionado lo único que nos queda es la trampa de resorte como hemos dicho más adelante pues tendremos que decidir qué trampas llevarnos ya que tendremos los huecos limitados y tendremos muchas más cosas que colocar bien vamos a repasar un poco tenemos el trabuco aquí el arquitrán el muro de flechas la trampa de púas el abolario de curación y la tampa de resorte la nueva que hemos conseguido como novedad en este nivel pues ya tenemos los orcos con ballestas seguimos teniendo elementales son los más duros de pelar dijéramos y los cobol que son los más rápidos y estos sí que son los que suelen dar bastante problema y que se nos puede colar algunos si sucede eso ya hemos perdido los cinco caños luego el guerrero orco ligero y el guerrero orco medio bien vamos a comenzar aquí en la parte de abajo o sea el puente de abajo que es por donde van a comenzar a aparecer con la trampa de resorte la giramos para que apunte hacia afuera y colocaremos tantas como sean posibles aquí son cinco no podemos más entonces cuando vengan por aquí y pisen la trampa de resorte saldrán disparados hacia el vacío y los mataremos también es bueno dejar la vagoneta que vaya por aquí por la parte de abajo que veis que es un punto donde no podemos colocar una trampa ningún tipo de trampa entonces la vagoneta mayormente a casi todos los de arriba menos lo que sea los elementales grandes aquí tenemos unas trampas en el techo aquí en la mitad del mapa tenemos el conmutador para la vagoneta y aquí tenemos la otra trampa extra que no cuesta nada colocarlas bien vamos a desatar la oleada con el botón g y aquí sí que vamos a tener que ir tocando bastante el botón shift para desplazarnos de un lado para otro rápidamente como ya sabéis el botón shift sirve para correr y estamos a darles caña desde aquí bueno podríamos dejar que estos pasen para que veáis cómo funciona la trampa podríamos practicar un poco de tiro al orco venga hasta ahí caña como veis la vagoneta hace buen trabajo aquí bien auto un shift como hemos dicho para ir rápido y aquí pues vamos a emplear la técnica que empleamos en otros niveles que es de intercalar los pinchos con el alquitrán no puedo colocar más a darle caña desde aquí y nos evitaremos que nos dé alguna flecha con la ballesta porque realmente estos pasan muy rápido voy a aquí cambiar la vagoneta de dirección para que venga por aquí arriba ya sin que llegue alguno por delante ahí abajo yo lo decía para alguno bien como veis la vagoneta hace unos destrozos que de más bien voy a cubrir un poco más la parte esta de aquí abajo porque es la que suelo dejar más abandonada suelo centrar más aquí arriba para conseguir combos bueno ahí van ahora van a pillar las trampas no sé si he cambiado la vagoneta de dirección vale, sí, ahí está oleada, tres aquí hay que tener un poco de cuidado porque nos aparecerán por ahí abajo los cobos y bueno, incluso se nos ha colado uno ya aquí y esto se va a volver a levantar bueno, ahí están los cobos bien, fuera uff aquí también casi se nos van bueno, al momento parece que lo tenemos controladillo bien aquí podemos echar un vistazo o bien desde en el mapa o desde aquí arriba como veis estoy controlando bien, vamos a reforzar un poco más esta zona de aquí vamos a colocar algún más acechas aquí en la pared y esto, venga, vamos a dejar la oleada ya y a ver por dónde nos vienen bueno, ahí tenemos un elemental y aquí tenemos una pancadola y esto bien, hemos conseguido ahí un crano extra que nos sirve para comprar mejoras, armas y demás muy valiosa ya que no se consigue mucho al menos durante el juego cuando acabamos el nivel siempre nos dan alguna dependiendo la partida como haya ido pero conseguirlas así bien, vamos a ir a ver cómo está la asunto aquí arriba bien, despejado y dónde vas tú chavalín bueno, aquí lo mismo si estamos aquí abajo pues vamos a echar un pintazo ahí arriba bien, vamos a colocar vamos aquí no va para más la cosa y vamos a ir aquí arriba aunque están apareciendo ahí abajo parece que sea pitorreo pero bueno ahí tenemos otro bien ya van por arriba y aquí arriba pues nosotros lo que vamos a intentar es hacer los combos y es más fácil porque en el momento que le toco una flecha o le de un pincho toma uy cómo salen en el momento que le de un pincho una flecha y le disparamos nosotros cuando seguimos a hacer combos ahí arriba van volando que no veas una pasiva tal vez aquí se nos salía con la 1 bien vamos a reforzar esto más vamos a ir para abajo a ver cómo está guau cómo vuela me ha pasado en el momento allí está bastante bien controlado con lo que tenemos seguimos mirando bueno parece que se va a colar alguno ahí está listo ahí tenemos otro cráneo guau esto es en una partida no es tan mal es una cara palavera palavera cráneo aquí está combo bien vamos a rematar ya esta zona de aquí bien vamos a colocar vamos a desatar ya la oleada vamos a perder el tiempo y vamos a colocar aquí uno dos más vamos a mirar venga ahora aquí estamos a hacer dos combos de verdad chavalines aquí ya está bastante claro guau toma hasta allí se va animando aquí la coja también bien bien aquí ya por el edificio tal bien para abajo bien bueno este ya está controlado para abajo chup chup bien pues bueno vamos a ver si las hemos conseguido ahí está los cinco cráneos que queríamos y hemos desbloqueado el guardián enano y hemos conseguido nuestro objetivo que era este bueno pues aquí ha estado el cruce pasado con cinco cráneos y nos vemos en el próximo vídeo amigos espero que os haya gustado hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!